Nosotros hacemos el festejo navideño el mismo 24, lo vamos a realizar este año nuevamente ahí en la peatonal donde compartimos la cena navideña, la previa y la propia cena con nuestros familiares y con las personas que durante el año nosotros acompañamos que están en situación de calle o en alguna situación de vulnerabilidad. Nosotros hemos tenido algunos años que hemos llegado alrededor de 300 personas que se han acercado pero no te puedo dar un número fijo, pero más o menos ese podría ser el promedio. Hoy hay muchas personas que están en situación de vulnerabilidad, por más que no estén estructuralmente o físicamente en situación de calle, por más que tengan un lugar donde pasar la noche, pero después durante el día ellos significan su vida alrededor de lo que pasa en el espacio público y eso es una realidad también muy dura. Bueno, nosotros en las redes sociales somos Fundación Puente Vincular, por ahí si nos buscan en Instagram o en Facebook están todos nuestros datos de contacto, nosotros siempre estamos abiertos a sumar voluntarios, voluntarias y en esta época especialmente por ahí recibir algunas donaciones que nos ayuden a preparar el evento. Si quieren acercar para donar, como si quieren también compartir la cena con la gente que estemos ahí, es algo sencillo para comer, con la mano que no requiera preparación y bebida, eso sí la consigna es no llevar bebidas alcohólicas ni que haya bebidas alcohólicas en el evento, pero es eso, algo para consumir ahí, para compartir.